¿Te preocupa un lunar? ¿Quieres saber qué signos te pueden hacer sospechar si es benigno o maligno? Los lunares están en toda la superficie cutánea y generalmente la mayoría de los lunares los tenemos alrededor de los 20 años, luego pueden aparecer algunos más y con el tiempo la mayoría involucionan. Algunos, como por ejemplo los de la cara, van creciendo con los años y perdiendo color. ¿Pero qué sucede cuando un lunar cambia rápidamente? ¿Qué nos puede hacer sospechar que algo raro está sucediendo? Cualquier mancha que aparezca y presente ese signo que llamamos ABCDE nos debe hacer acudir rápidamente al médico. A de asimetría, si lo partimos por la mitad son dos mitades distintas. B de bordes irregulares, como de un mapa. C de cambios en el color, una coloración que no es homogénea, no solo hay marrón, hay también rojo, hay también negro. D un diámetro mayor de 6 milímetros. Y E de evolución. Y en evolución es cualquier cambio brusco, un crecimiento rápido, que pique, que sangre. Todo eso nos debe hacer acudir inmediatamente al médico para que lo revise. ¿Estás perdiendo pelo? ¿Quieres saber cuál es la causa de la alopecia androgenética y cómo puedes tratarla?